Mi pareja con mi mejor amigo, ¡chapagote! ¡No, no, no, no! ¡Eso, duele! ¿Y tú qué hiciste? ¿Te quedaste a ver a aplaudir la Vuelta Olímpica? ¡No, no! Lo agarré y le dije, eres un mal amigo, hijo de puta y al otro le dije, eres una perra olímpica Ya pues, y Alianza, Alianza no podía hacer eso Fue en el medio de la discoteca ¿Qué es lo que pasó? Apagó Porque yo no puedo ver a mi... Apagó Yo no puedo ver a mi rival dar la vuelta en la cancha, o sea Yo...